Ve a mucha gente corriendo y dice que no corrió Tiene su yupa, tiene su aguare y como josa Una gran artista, Verónica, por favor, ¿qué te trae por esta ciudad? Bueno, el turismo, esta es una de las ciudades más maravillosas acá de Europa Me encanta conocerte con tu flow cubano Y bueno, seguir conociendo acá desde la Puerta del Sol Agua, qué rico, mira Verónica, mira, tengo una iniciativa Si bailas con el corazón, ahí va a bailar mejor que tú Como buena venezolana que eres Imagino, ¿qué es lo que más te gusta bailar? Salsa ¿Salsa? Puede ser Bueno, pues algo sencillo, no te voy a quitar mucho tiempo, ¿ok? Te voy a poner una salsa y simplemente quiero que me demuestres tu talento, tu arte Ay, Dios mío ¿Te animas? Ya que estás aquí en Madrid Bueno, ¿sí? Pero contigo, ¿tú me acompañas? Claro que sí, yo te acompaño Pero déjame tus redes para toda esta gente de Madrid-Tinvera Que es donde te pueden encontrar Arroba Verónica Webri en YouTube Viajando con Vero Con muchísimos tips de viaje Agua, dale play, no me voy a enredar más, ¿eh? Ahi, residén Все Esto también va ya natural, ¿eh? Esto está así, te angustiché un rol Ya, el hijo de Teresa otra vez ¿ Kṛṣṇa'huelvo? Él dice no tener miedo, no creer en nada ni en nadie Él no le teme a la vida, ni mucho menos a la calle Él dice que hubo un lío, aunque aquello se calentó Ve a mucha gente corriendo y dice que no corrió Tiene su yupa, tiene su aguaje y como josa Pues principalmente tiene su historia, tiene su posa Arso mi brillo del viento y oro se pone en pase Un personaje que no tiene pase Cátalo, como dice Un aplauso para esta gran artista, por favor Verónica, gracias por tu tiempo Disfruta de esta ciudad, el tiempo no tiene precio, tiene valor El valor es incalculable Que te vaya muy bien y chicas, llevándonos tu alegría Muchísimas gracias Agua